bueno gente y bueno gente y bueno gente sean todos bienvenidos a un nuevo videito para el canal esta vez estaremos en el episodio número 7 creo 7 o 6 que episodio estamos yo no sé ni que episodio estamos pero la cuestión es que pues lo estoy grabando literalmente después de lo que después de terminar el vídeo en el anterior episodio porque porque nos quedamos con ir a buscar la carne y todas las cosas voy a ir a buscar los pozos y todo ese revolú y ahí se la compra de los 30 mil pesos del inventario que literalmente no veo ninguna diferencia pero pues ahí está ahí está la compra hecha ya era por acá tengo más o menos poca vida un golpe o dos más que me ven que me den y entonces me curo pero no quiero gastar cura porque lo que tengo son tres nada más y ni siquiera quiero gastar materiales en cura yo cogí este pozo verdad y yo cogí este me falta el de allá arriba con la carne de calidad que la dejé tengo que estar mirando los árboles porque como vieron en el anterior episodio hay pájaros azules y eso es importante supongo para hacer algún tipo de receta perfecto y nada más por aquí verdad a esto 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 proyectiles explosivos esto debe coger una cantidad de espacio cabrón a no mentira que cubre un área amplia ok perfecto esto también munición de magnum no sé para qué yo quiero esta munición ahora pero bueno ahí están ahí están que es lo importante y este voy a entrar aquí hay nada por aquí ok perfecto no desapareció el problema es que miren el espacio que ocupa esta carnet ocupa un gran gran tamaño de espacio y no hay chiste voy a poner esto aquí entonces y más o menos guardamos algo más o menos porque ni siquiera se guarda nada ok tenemos esto aquí cubierto y puedo entrar de nuevo a la casa ok pues entonces vamos a bajar de nuevo me estoy fijando la vez por el vuelvo y repito quiero saber si hay pájaros azules ya que descubrí eso 1.000 de ley gracias esos pájaros te dan mucho dinero saben yo no lo sabía pero ya te dan 1.000 de 1.000 de ley para arriba por lo menos los 4 que yo los 3 que yo mateo 4 me dieron 1.000 de ley para arriba ok no veo nada estoy mirando por encima no quiero que el vídeo sea todo de esto quiero hacer misiones principales pero tenemos unas cuantas cosas que hacer weis por ejemplo tenemos un pozo aquí que estoy dando la vuelta por ahí no me da la vuelta un vueltón cabrón un vueltón repinche vergas hola mierda que es esto espérate que es esto operación con fecha 2.9 de 2021 o sea febrero 9 de 2021 grabado por NH se va a juda aquí en NH 11.35 de la mañana llegamos al sitio sin rastro de EW o de RW ITA WINTERS o de ROSE WINTERS supongo que será verdad 2.10 de la tarde nos infiltramos en la aldea encuentros con varias armas biológicas tenemos pistas de ITA WINTERS no sabemos dónde está ROSE WINTERS 1.10 de la tarde montamos la base en iglesia plan de operaciones LBTDK9 registro de laboratorio NHUE análisis de muestras de hongo alfa infiltración en la fábrica infiltración en la fábrica ok 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 pues pues eso mismo lo que ellos quieran hacer eso no es nada más ok vamos para vamos para aquí al pozo que está aquí 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 mirale aquí a nivel de pozos ahí voy mejor a mi personaje para que ah miren lo que hay aquí wey ok si aquí tesoro con final ok yo voy a vender eso pero después ahora no cuantos pozos me quedan tengo uno por acá atrás pero yo no me acuerdo cómo llegar allá atrás gente creo que era por aquí verdad y por aquí por el establo yo también quiero mejorar el movimiento de ITA WINTERS definitivamente definitivamente necesito mejorar eso y no es chiste es para acá verdad es para acá ok aunque ya voy voy mucho más rápido que en el voy mucho más rápido que en el Resident Evil 7 obvio pero la verdad que sería mucho mejor incluso yendo más rápido todavía ya casi hasta puedo esquivar al enemigo y todo sería bueno hacer esto en directo pero como se ve tan feo no me apetece ganzúa muchas gracias que usted es muy amable conmigo voy a ponerla aquí que está visible fácilmente que no se me olvide que está ahí este tengo algún otro pozo a la pinga de aquí que yo vengo ganzúa justo la voy a usar aquí a la pinga rapidísimo donde se usa esta ganzúa será abajo verdad abajo creo que sí esta es la casa que yo pienso que tiene un sótano pues yo digo que sí donde pinga se usa la ganzúa entonces gente esto tendría un segundo piso un sótano o algo por el estilo es verdad que tiene otra casa aquí está ganso chicos si dame acá esto que lo dejemos sin querer imbecil wey tengo 5 baras de sniper No puedo creerlo Mira, eso es decirlo Gracias, de verdad, gracias Este juego de verdad que está bien rankeado conmigo Dije nada más, tengo 5 balas de sniper Porque vi que tenía 5 balas Y ya el juego bien y me da balas de sniper Pues claro que sí Perfecto, aquí hay una Colección del maestro ¿Qué carajo es esto? Vamos allá A ver si puedo pasar Está en esta casa de la izquierda ¿Se podrá entrar? Yo digo que sí, verdad Esta es la de candado Colección del maestro Ah, es verdad, no tengo la llave No tengo la llave No, no tengo la llave Por lo cual Esto se descarta Tengo otro lugar para ir Que es por acá Pero no sé si yo puedo ir A ver si yo puedo De casualidad ir por aquí Me tiro para acá Espero que se pueda Ah, mira, aquí hay una escalera para otro techo ¿Se podrá por aquí? Ok Ok Este, aquí no hay ningún colección No le voy ¿Se podrá? Yo me podrá tirar por aquí Y estaría aquí Ah, no, no Pero es que no me va a dejar No me va a dejar Bueno, pero no perdón nada en intentarlo Bueno, pero anyway Ah, yo creo que no me va a dejar Yo no sé por qué no me deja ir para allá Tal vez todavía no es el momento de yo regresarla Así que sé Entonces No tengo ningún pozo más, verdad Ni nada Molino de otro De otro De otro Castillo Dimitrescu Ojo Castillo Dimitrescu Tesorería del Río Ah, que hay tesoros Y todos repartidos por el mapa Para la pinta Ah, es verdad Es verdad No he ido para esta área Es verdad Iba a ir para ¿Dónde es? Chico, es que me Me enoja no tener suficiente espacio De verdad Porque A eso le gasté 30 mil pesos A dos o tres líneas Más despacio Y ya Cuatro Cinco Incluso Odiadlo Pues uno Odiadlo Pues carajo Pero odiadlo Tres líneas Nada más Cabrón Ah, ok Ya entiendo Ya entiendo Para la pinga De aquí no puedo ir para el castillo Por lo cual Bueno, gente Pues nos toca nada más Que ir para la misión principal Así que vamos para allá ¿Dónde tengo que ir? Reúne a Rose Esto no es poco cruel No, en plan Reúne a Rose Sí, sí Gracias Gracias Ok, hay que vender La cabra de madera 15 mil billetes Cabrón ¿Sabes lo que es? Ok, sí Bueno, ahora sí Sé lo que es, ¿verdad? Ave jugosa Déjame ver si puedo mejorar algo Estoy especializado en todas las modificaciones de armas Y lo haré por un pequeño gasto Sí, mi amor Muchas, muchas Pero muchísimas gracias Ah, ¿la puedo seguir comprando? Ok, pues no Está bien Selecciono un objeto para comprarlo Ok No voy a comprar esto Porque la verdad es que no me hace falta Porque me he fijado que después de un tiempo Este, Ethan La mira del sniper Se tranquiliza No hace falta exagerarlo Agro 7 movimientos Aumenta permanentemente Pescado de primera Pescado de primera Básicamente Básicamente un pescado de primera y ya Y vengo para acá y puedo estar más rápido Ok Entonces, vamos para Cuatro balas Pero yo estaba yendo para acá Como yo estaba yendo para acá primero Para acá voy primero No voy a ir para otro lado Pero aquí no hay un No, no veo nada Aunque yo creo que ya esto aquí lo termine De verdad Fuero de ceremonia Puente Yo puedo ir para aquí con la manivela Aunque este manivela de pozo No va a nivela de puente Así que Voy a intentarlo Con intentarlo no pierdo nada Ok, ok, no Ok, pues entonces Como ya reuní también las cuatro balas Pues para la pinga Este Vámonos de aquí Entonces lo que me hace falta básicamente Dame un momentito Yo no puedo bajarme aquí a la orilla Al lado Para pescar ni nada No, no hay forma de hacerlo No, ok A la pinga Ok, perfecto Ahora sí vamos a viral Y vamos a entrar por la puerta Que son las cuatro alas Para continuar con la historia Creo que era esta, ¿verdad? Cuatro balas Cuatro balas O sea que puedo ir básicamente Para el lado que se me salga de los cojones Déjame ir para aquí rápido Para aquí yo voy para Para el castillo Dimitrescu Un blason y cuatro Pero vamos a ver ¿Qué tú quieres que yo haga? Pero vamos a ver ¿Entonces qué tú quieres que yo haga, mi amor? No sé No sé qué es lo que quieren que haga Porque no sé No puedo ir para más Ningún lado O no entiendo Que es lo que me está faltando Ok Estuve aquí A ver Bueno, pues no se puede subir ahí Porque está flojo el tipo Ok Vamos por entonces a dar la vuelta de nuevo Voy a ir a la casa Que está cerrada A la casa que está cerrada Que necesito una llave De yo no sé dónde Para leer la descripción de eso Y ir a donde yo pienso que es Porque no encuentro otra forma De hacer las cosas Y no encuentro esa forma De verdad que no encuentro Manera de yo Creo Poder pasar por una Esa manera que yo vaya Voy a ir a la casa De aquí a la izquierda Hay pájaros azules Por aquí y nada Bueno, no que yo sepa Vamos a ir para aquí de nuevo Dice Al dinero de Beneviento Debido a la larga ausencia De Lutiel Voy a guardar la llave De su casa Me necesitan Ya saben dónde estoy Hacia José Simón Al dinero de Beneviento Al dinero De Beneviento Cabrón ¿Y qué tú te crees Que yo soy aquí? Al dinero de Beneviento Cabrón Al dinero de Beneviento Ah No será que yo tengo que ir Ay, Dios No sé qué carajo hay que hacer No, cabrón Mano mía Mano mi intención Le voy a apuntar Y era No le voy a disparar Pero sí a la misma vez Porque Ok, yo me entiendo Gente, yo me entiendo Yo me entiendo Ok Este Supongo Que tendré que ir Supongo que tendré que ir Ah Supongo que tendré que ir Ah, si podía dar la vuelta Que pendejo Ok, yo voy a ir Repito una vez más Supongo que tendré que ir Acá Aquí ¿Para qué? Pues no lo sé Supongo que va a ponerle El cuadro ese Ok, ahí si se acuerdan Había como un pilar Algo por el estilo Va a poner las cosas O aquí mismo No, aquí será Aquí será Madre miranda Una visión Ok, ¿y ahora? ¿Y ahora, perro? Ven acá, cabrón Bueno, heredero del duque Voy a vender Esto no Voy a vender No, no puedo venderlo Son objetos importantes Voy al de Luisa Ah ¿Estás terminado? Bueno, entonces Siento libre de perruir Espérate, hombre 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 Ok, no lo puedo No lo tengo que vender No lo tengo que combinar Ah, collales de espacio Piedra de amuleto Ok, ocho mil Esto debe ser suficiente Ok Ah, me importa Literalmente poco Esto Necesito Voy a Dale, mi amor Reúne a Rose Ah, reúne a Rose ¿Dónde? De nuevo Voy a ir para la punta Del otro lado A ver qué pinga A ver lo que tengo que hacer Porque no entiendo No entiendo cómo avanzar Me estará olvidando algo O qué sé yo Pero reúne a Rose No es una respuesta, cabrón Y aquí necesito una Una palanca Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Para que vuelva conmigo Vamos a dejar el pasado atrás ¡Ve! Aquí necesito algo Que no tengo, cabrón Ya, güey No tengo esto Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Gente, no sé qué hay que hacer En plan Pararé el video Y buscaré alguna cosa Porque no entiendo Reúne a Rose Reúno a Rose, mi amor Pero, ajá ¿Con qué la voy a reunir? Si no puedo pasar por ninguna De las cuatro puertas O cinco que hay, cabrón ¿Qué es lo que voy a hacer? No se puede entrar Ni por la puerta de allá Que hay al fondo No entiendo No entiendo, de verdad Aquí dos puertas Tres puertas Por la tercera puerta Y por la primera Yo entré Cuarta puerta No está No se puede Con una criatura De cuatro alas Mi amor ¿Y qué yo tengo aquí, mi amor? Una criatura De cuatro alas Mi vida Una criatura De cuatro alas ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Eh? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Veo a encontrar un pecado aquí? Ay, Dios Esta miente no me gusta Mano Está bien Porquería Ah, yo no podré coger una cabeza de esta muñeca Escucho una Cabra Acá Entra para el piso Ah, yo voy a saber carajo, no me voy a matar aquí buscando una cabra, una cabra de mierda Ahora también Mira, estas muñecas se ven como mucho sospechosas, ¿verdad? No necesito picar una No Ahora esto es esa cabra, mano Ay, pa'l carajo, no la encuentro hoy He perdido suficiente tiempo aquí en este video No voy por acá Ey, aquí está el coche de Rose, mira Para de un bebé Ay, mira, de verdad Estoy fucking quedando para coger la cabra de una muñeca Ok, básicamente aquí vuelvo O sea, que sería por lo menos el coche de bebé, obviamente Ok Pues entonces Este ambiente me recuerda a A Leford de la campaña esta de, ¿cómo se llamaba? Este No es cosecha de sangre, ¿verdad? No, no creo que sea cosecha de sangre ¿Qué? Mia Mia Mia, ¿qué es lo que es? Ethan Ven conmigo Hay algo que tengo que decirte Mia No ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, güey? Nada, ¿qué está se volviendo tan loco? Voy a intentar mirar detenidamente los árboles nuevamente A ver si veo un pájaro azul De casualidad De casualidad De casualidad ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué es lo que es? Claro que te está volviendo loco, cabrón O sea, hoy voy A ver si Si yendo con calma y detenido Ay, sí, pues vete pa' el carajo Esto no puede ser real Cabrón, bueno, abigado Cabrón, estás viendo a tu esposa desaparecer, cabrón Y aparecer Y estás diciendo Ay, esto no puede ser real Mamá, bicho Obvio que no es real, jodio, cabrón Bueno, es que tú estás viviendo en un chorro de mierda Te cortaron una mano por la mitad Te cortaron otra mano ahí Te la pegaste, cabrón Te cortaron media mitad de una mano también Vamos, te han espectado cuchillas Vamos, te han cogido a ti Bueno, hasta yo dudaría si fuera real o no Incluso con tus poderes de sanaciones De pegarte una mano así porque sí, cabrón Claro que sí Bueno Este no será el Qué sé yo, cabrón Yo no sé ni qué caras voy a hablar No entiendo una pinga, mano Aquí hay unas muñecas Que hay aquí Beneviento ¡Ah! Aquí no será que esta era la llave de este güey Del tipo ese de De la llave que yo necesitaba Para abrirle esto Este tesoro de acá Este de aquí Alma explosiva What the fuck Ah, que esto es otro tesoro Tesoro de Beneviento No, pues aquí no es el tesoro Pero, cabrón, obvio Son visiones, cabrón Ay, Dios mío Estás loco por el carajo, cabrón Ya tú estás crazy, güey Esto es un psicólogo, cabrón Danos tu recuerdo Ah, ya entiendo, güey ¿Qué tengo que poner? Voy a ir con llave Este no será la llave Para Llave de Luisa Esta no será la llave Esta no será la llave De 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 lo que yo no necesito abrir Mira, pongo el mapa de tesoro Ya Entonces, ¿qué quieres, güey? ¿Vos tú es familia? Ah Esos son los recuerdos Vuelto ¿Qué está pasando? Me dan ganas de regresar Pero no quiero regresar Me dan ganas de regresar Pero no quiero regresar A la pinga Vamos para arriba No te apagas el luz Que yo no sé Qué pinga va a pasar aquí Y yo no quiero estar aquí a oscura Es lo menos que yo quiero estar A la oscura Lo que yo quiero es guardar Y irme para la pinga ya Que yo creo que ya Este va a ser el último Vídeo del día de hoy Se subió como 850.000 Ay, pinga De la puta De la perra Yo no quiero En serio Yo no quiero Ay, Dios mío Yo tengo que guardar I want to save the game I want to save the game You know what I mean Casa de Beneviento Vaya, pues una casa bonita, ¿no? Bueno, para tantos años de juegos De Resident Evil Me imagino que deberán actualizarse en las flores En plan Y no dejarlas de papel toda la vida Porque, coño Gráfico es bueno Pero flores de papel No es que me queje tanto Porque el juego está bueno Pero, pues, coño ¿Tú me entiendes? Cabrón Ay, Dios mío Es que yo no quiero ni entrar Yo necesito guardar el juego Yo lo que quiero es guardar el juego Irme para la pinga Quiero dejar de grabar ya, güey Llevo todo el día grabando Todo el día llevo grabando Se podrán entrar por aquí principal, ¿no? ¿O sí? No, no, no No era mi intención No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No era mi intención No, 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 no Vámonos Perfecto Pensé que iba a perder el Corabón Entra por ahí Entra por ahí Pensé que iba a perder lo que había hecho Ay, Dios Pensé que no iba a poder salir Así que estamos bien Sobran los billetes de Bien Esta cabra Cabrona Tengo balas de escopeta De sniper tengo 12 Y de pistola tengo 78 Puedo grabar Puedo guardar el juego Por favor Por favor No quiero hacer nada Antes de guardar el juego Por favor Aquí hay movimientos Como el de Resident Evil 7 Bien lento No, no, no Yo no quiero entrar aquí tampoco Hay un tesoro Quiero guardar el juego Ya, quiero guardar el juego Es lo único que yo estoy pidiendo ahora mismo Guardar el juego Yo no quiero hacer más nada Quiero guardar el juego Quiero guardar el juego Solamente Ay, mira Mira en qué casa estamos Cabron Ay, ya no entiendo No entiendo qué carajo yo voy a hacer Necesito guardar el juego Definitivamente Ok, vamos entonces a avanzar La verdad Ya quiero parar de grabar En serio Estoy un poco cansado De grabar todo el día No puedo entrar aquí Porque estoy haciendo el ruido A los pendejos No me apetece estar aquí Esto se ve como una casa totalmente común y corriente De lo más bonita y tranquila ¿Qué carajo es esto? Ve que es una casa tranquila Bonita Sin problema Es una casa que está bastante bonita Ven, una casa bonita Y tengo que venir yo siempre De presentado Por huele bicho A dañar la tranquilidad de la gente Y pues pasa lo que pasa Marihuana Mi pana No entiendo No me dice nada Así que pues A la pinga no vale nada No quiero seguir Es que no quiero Es que no quiero seguir No quiero seguir Pues es que se ve que Se ve que aquí es que Que va a estar la tipa ¿No? No me deja interactuar con nada Abrir nada Esto se ve que es una casa de un boss Parece que vamos directamente a matarle ya Hay que subir No me deja interactuar con nada Ven, nada De nada De nada Eh ¿Dónde es que va el elevador? ¿Para abajo? ¡Para abajo, cabrón! Ah, mi hijo Va a subir primero Hombre Me estoy moviendo lento 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 Lento, papá Como recién En el 7 Ok, voy a subir ahora Esperemos que no salva aquí arriba La misión principal El objetivo En una casa normal Se ve bien bonito Esta casa Tranquila En paz Para yo venirle a joder Se ve tranquila Para yo venirle a joder aquí Totalmente innecesario Fuera de lugar Necesito guardar el juego Por favor No, no llega Me deja guardar el juego Todavía no me va a dejar guardar el juego No me da nada O sea, en plan Esta casa está de puro adorno Es para yo ir, matarla Y irme para la pinga Ok, entonces vamos a bajar Tengo 25 minutos Creo Para grabar Creo, no estoy seguro O 35 minutos No sé ni cuánto Creo que me quedan Ah, yo no sé ni cuánto me queda Verdad Estoy pinche loco Para la pinga Bueno Esperemos que todo salga tranquilo Esto no será para la Exacto Para el lanzagranada Exacto Como no me dejaba equipármelo Pensé que eso era para la pistola Esa que sale acá Que dice que es una pistola explosiva La que sale por la casa Esta de acá Arme explosiva Ven Bueno gente Vamos para allá El que tenga miedo a morir Que no nazca Ay Dios Ni siquiera me dejo Guardar el juego Que eso es lo que Estoy buscando ya hace rato Mano Por favor Permíteme guardar el juego Antes de empezar Yo no quiero buscar Pelas con nadie No me hace falta Solo quiero guardar el juego Solo quiero guardar el juego Aquí se ve que vive Una anciana tranquila Viejita Con calma Sin problemas de la vida Y como a venir ya a joder Alcaloides de plantas de montaña Es que sé que esta cara No me va a costar tal vez Entonces yo no quiero Ay Dios Wey A la pista Ok Pero que esto De repente se convirtió En una baticueva Me cago en la madre Diablo Estamos dentro de una casa De nuevo Ok Por si acaso Ya aparece de repente Esto está tan silencioso Que me están Y que me van a dar Un susto de pinga Déjame beber un poquito De agua Relaxearme el cuerpo Porque esto va a estar cabrón Ok Ya estamos de nuevo Vamos a darle Es que tenga miedo A morir Que no nacca Tiene una puta Puta chipetilla Acá Bebecita Que te toque Va a quemar las patas En una guardia Entonces agrega Muy bien rata Ay no 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 Puta Madre Esa cabrona No voy a apagar esto Para que la apague Se va a despertar La muñecasa Te la apuesto Puedo guardar Pinche madre Al fin Creo que esto Antes de hacer Lo que sea Antes de hacer Lo que sea Es que no quiero apagar esto Porque después ya se da cuenta Que yo estoy aquí Y automáticamente Toca esta cabrona Jodio Muñeco Más feo Mano Interactual A ver aquí Un minibus Fibing Cabron Ya lo dije He estado esperando Tengo que esperar Tengo que esperar Llego Y me gustaría Tener una mejor Dada que Rose Por favor Quiero estar conmigo Para siempre No Me va a aparecer De frente Lo sé Lo sé Espera ¿Dónde está mi arma? ¿Qué? ¿Qué? Aquí está La Mía Esa Un dólar Mía ¿Qué es esto, Saúl? ¡Wow! ¡Eso es un chico! ¿Puedes creerlo? ¡Eso es tan lento! ¡Es una locura! ¡Un segundo, gente! Ok, 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 a ver si... ¡Vamos para acá! Me escribieron de trabajo diciendo... ¡Ey! ¡Qué pericats! Mira, la cajita que está abrida con ganzúa en Resident Evil 7. Entonces, ¿qué es lo que te espera de mí que lleve aquí? ¿Qué es lo que te espera de mí? Es que no quiero, no quiero... Ah, ok. Agua. Está cerrada por dentro. Está cerrada por dentro. Cierra aquí. No entiendo nada. Ah, tengo que echar algún tipo de líquido o algo por el estilo. No entiendo nada. Vamos para acá de nuevo. ¡Ah! Estrellao, ve. El anillo, ajá. ¿Ve? ¿Pero tengo que desnudar la mía entera? No. Dale, este... Dale, loco, por favor, hombre. ¡Ah, hombre! ¿Ve? Ok. Ehh, ya sacué esto, ya sacué esto. A menos que haya algo más, ¿verdad? Ok. Ah, esto lo necesito para la puerta Cógelo, cabrón Cabrón, cógelo ¿Pero qué tú haces, jodido porco asqueroso? Ok Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé El anillo tengo que lavarlo, ¿verdad? Ok Lago el anillo Ok, ya aquí no se requiere esto para más nada Ahora vengo aquí y se lo pongo, ¿verdad? O se lo pongo en esta mano acá Bueno, sigo sin entender para qué carajo yo tengo que usar esta 0, 29, 11 0, 5, 29, 11 ¿Será eso el código de aquí? El código de ahí, simplemente Examina la boca Ok, pues dame un segundo Una pinza o qué pinga Sí, sí, sí Tranquilo, sí Yo entendí ya que tengo que buscar una pieza Igual, pues se bajuda, mi amor 0, 5, 29, 11 era 0, 5 20, 29 10, 23, 23, 24, 23, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 2021 Que pendejo Metía, dale para abajo, ¿verdad? 29, 25 29, 29, 29, 22, 24, 25, 26, 29, 25, 24, 27, 24, 29. Mira, esto no es PT, cabrón No sé cuál es el bicho, es que esto no es PT Esto no es PT, cabrón No te pongas conmigo en esa estupida Un recuerdo de mi tiempo con Ethan Aunque creo que ya no funciona Un recuerdo de mi tiempo con Ethan Aunque creo que ya no funciona ¿Por qué es esto aquí? Esto es lo de la abuela, ¿verdad? Ah, ya sé, ya sé, ya sé lo que va aquí Tengo que hacer Ay, yo tengo poco tiempo No será No será así No Este No tiene sentido Así Exacto, así no va Sí Es según los rayazos, gente Mala mía que esté callado por ese Según los rayazos Ok, aquí tengo las pinzas Para recoger Él, lo que viene siendo Lo de la boca de Mía Ah, a mí me está Que esto es para buscar la muñecada Para meterle un tiro Después Como un escondite Bueno, la luz se va a apagar Ay, señor A mí me está Que este jefe Va a estar cabrón No me asusta Pero esa mujer está Bastante Sassy Es excitante Está con Becky Benchy Ok, dale Para atrás Pinza Lo que es fino Y también No puedo No puedo coger No puedo coger eso No puedo cogerlo 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 ¿A qué se refería eso? No 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 Ok, ahora ¿Dónde tengo que reproducir esto? Será fuera de aquí, ¿verdad? Déjame guardar el juego Por si acaso Uno nunca sabe Uno nunca sabe Será Ah, esa era mía Ok Ok Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí para reproducir películas No Sí Sí, 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 sí Interactual Nuestra familia feliz El mejor amigo de Rose A Rose le encanta este cuento Lo más importante del mundo para nosotros Un regalo de bodas para la abuela Prueba del amor eterno de Ethan Bueno Lo que sí Está con Biggie Benchy Ah Espérate, espérate, espérate El mejor amigo de Rose Ah, este uno El mejor amigo de Rose, supongo A Rose le encanta este cuento Que le encanta Si es una bebé Bien pendeja Lo más importante del mundo para nosotros Era Rose, ¿verdad? Obvio Un regalo de bodas de la abuela Y prueba de la muerte Tornada de la muerte Ok Se supone que es así Ah, eso es de siete Cuando sale Ah, no Eso no tiene nada que ver con Literalmente lo que yo puse ahí A reproducir Ok Ok Me queda Me queda poco tiempo ya para grabar gente Tiene un break Voy a guardarlo Quiero dejar de grabar de verdad Voy a tomarme un break De por lo menos una hora Voy a continuar grabando Así que nada gente, espero que les haya gustado el video Ya saben que si este es el caso Pueden darle a me gusta Pueden compartir el video en cualquiera de sus redes sociales Así me ayudan a expandir mi contenido Y nada gente Nos vemos en el siguiente video Estamos hoy a tope con Resident Evil 8 Chau chau